Música Música El party saque blow, 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 blow La baby don't show, 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 show Me pide reggae don't slow, low, low, low Panser y nacho flow, wow, 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 wow Mientras los vistes me tiran, ya lo que lo que quería Chateando en América Latina, otra vez tronando la cocina Tenemos el cuello con hielo, rodeados de supermodelos Tirando pochas los canelas, mami con tu cuerpo me desvelo Te temoré, estoy intentando copiarme el style y no vuelo Porque mis barras son más bellezas que su funk y Mercedes Te imparo más rápido que una clax Sube los números en el stock, mi flow no se completa fuera de stock El feeling, lo prende, es que la baby está trendy Le gusta lo caro flow, vending, deja los mensajes en pending El party está que blow, 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 blow La baby don't show, 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 show Me pide reggae don't slow, low, low, low Pa enseñar su flow, whoa, 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 whoa Estamos honrando